Fuertes lluvias y granizo golpearon gran parte de Austria. Se observaron inundaciones en Salzburgo, Alta Austria, Tirol, Baja Austria y Estiria. En Salzburgo, 70 personas quedaron atrapadas en sus autos entre dos deslizamientos de tierra. Además, 600 personas han quedado sin electricidad. La depresión tropical Fred tocó tierra en la península de Florida, convirtiéndose en el cuarto sistema de la temporada de huracanes del 2021 que afecta a Estados Unidos. Casi 30.000 personas se quedaron sin electricidad en Florida y Georgia, donde hubo tornados. Algunas escuelas en Florida, Alabama y Georgia cancelaron las clases. Los vientos de Fred se debilitaron a 97 kilómetros por hora, frente a los casi 104 kilómetros por hora que tenía cuando tocó tierra cerca del Cabo San Blas. Más de un millón de personas no tienen agua en República Dominicana, debido a los efectos de la tormenta tropical gris. Las lluvias causaron inundaciones en ciudades como Barahona y daños a dos circuitos del servicio eléctrico. 3.635 personas dejaron sus viviendas. Hay 727 casas afectadas parcialmente y cinco destruidas. 727 casas afectadas parcialmente y cinco destruidas. y luego